La delegación de Tecomatlán fue una de tantas comunidades afectadas en el municipio de Tenancingo, que dejara devastada el sismo del 19 de septiembre del 2017. Familias enteras que se quedaran sin hogar, donde perdieran en tan solo un instante su patrimonio. Es un lugar de mucho riesgo y están en un albergue, están todos así como que en hacinamiento porque anoche llegaron más. Entonces ahorita sí ya se me hablaron para decirnos que nos traen otro de Toluca, la gente del TEC de Monterrey. Unión de propios y extraños que se han sumado a realizar labores de limpieza. Solidaridad que refleja la unión de esta comunidad. Hay mucha gente que se está anexando todo el día, todo el día. De hecho, anoche los últimos que llegaron como 11 de la noche, también que les apoyen. Son gente externa que se está enterando que la comunidad de Tecomatlán, de todas las comunidades del municipio, fuimos de los más afectados. Son los afectados de esta localidad los que necesitan medicamentos básicos, cobijas, chamarras, víveres y demás productos de limpieza. Ojalá que por este medio, como ustedes dicen, pues que la gente se sume, se está sumando y también les agradecemos. Porque bueno, a lo mejor son gente que no pueden estar aquí, pero han contribuido con otras personas a que la ayuda esté llegando. Les agradecemos mucho. Con imágenes de Gerardo Rico para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.